La disminución que registraron los precios de los combustibles en noviembre incidió en la desaceleración que se observó en la inflación acumulada, pues a ese mes se ubicó en 2.18%, equivalente a una variación negativa de 2.50%, respecto del 4.68% del mismo periodo de 2017, indicó Luis Arroyo, director de Índices de Estadísticas Continuas del Instituto Nacional de Estadísticas. El economista dijo que dentro del índice de precios al consumidor, que mide 279 gastos básicos, la gasolina regular tuvo una caída en su valor del 10.72%, la superior 10.20% y el diésel 5.70%. De los 279 gastos básicos, 125 se fueron al alza, 106 se fueron a la baja y 48 se mantuvieron igual, o sea, con la misma variación del mes de octubre. La inflación mensual alcanzada en el mes de domingo fue de negativo 0.29%, como ustedes aprecian, ya el signo le da un matiz importante, ya que eso nos está diciendo que hubo una caída en el nivel de precios en la economía del país. 2.18%, esta es la inflación acumulada, esta inflación siempre va a ser positiva, siempre y cuando las inflaciones sean positivas. Entonces, vean ustedes, estábamos en 2.48 en octubre, pero el hecho de haber sido negativo, la inflación mensual alcanzada en noviembre, vean, nos desaceleró, hizo que se desacelerara el nivel de inflación acumulado. Las proyecciones del Banco de Guatemala apuntan que la inflación, la cual es el alza generalizada de los precios, cierre este año en el 4%, con lo que se ubicará dentro del margen de tolerancia de la meta establecida, que es del 4% más menos un punto porcentual. En este contexto, indicó la canasta básica alimentaria, conformada por 34 productos, se cotizó en 3.597.45 quetzales, equivalente a una subida de 29.67 quetzales, en comparación con el costo de octubre, mientras que la canasta ampliada se ubicó en 8.306.28 quetzales. Cerrando ya con el costo de la canasta básica alimentaria, el mes de noviembre se situó en 3.597, con 45 quetzales, perdón, 3.597 quetzales con 45 centavos, y eso implica, respecto al mes anterior que fue de octubre, un monto superior en 29 quetzales y 67 centavos. Es decir, respecto a la canasta que estamos presentando, el costo total de noviembre respecto a lo de octubre, aumentó en 29 quetzales con 67 centavos. En términos del costo total mensual de la canasta ampliada, llegó a 8.306.28.